Buenos días, vamos a mostrar cómo elaborar una base de datos de ecuaciones de primer grado en una variable. Comenzaremos estableciendo un rango de variables en forma literal. Las generamos en forma aleatoria usando su número de código mediante la función char o carácter. Colocaremos cualquier letra entre la U y la Z. Agregaremos columnas para los signos y configuraremos columnas para los valores enteros conocidos de las ecuaciones. Ya en otras ocasiones he utilizado esta misma rutina para generar signos de manera aleatoria. Uso la función escoger, eligiendo aleatoriamente entre los dos signos. Esta es una función del grupo de funciones de búsqueda. Estoy usando Excel en su versión en inglés. Ahora colocaremos valores enteros, entre 1 y 20. Nuestras ecuaciones son del tipo más sencillo, una variable positiva, y dos valores enteros. Usamos este tipo de ecuaciones para enseñarle procedimientos a personas que recién comienzan con el álgebra. Agrego dos columnas más, en las cuales voy a combinar signos y valores ya elaborados. Uso esta estrategia, para poder depurar errores en el proceso. Es un sistema de trabajo por etapas, como generando capas de información aleatoria, que se combinan en productos definidos. Es un sistema de trabajo por etapas, como generando capas de información aleatoria, que se combinan en productos definidos. Ahora genero más columnas donde voy a colocar la variable con uno de los valores enteros. Uso una columna que genera un número aleatorio entre 1 y 2. De acuerdo a ese número, en otra columna se forma el lado de la ecuación donde está la variable. Esta variable irá acompañada por uno de los valores enteros. Si el valor es 1, la variable va primero y el número después. Si el valor es 2, el número irá antes y la variable después. Luego, voy a agregar otra columna en la que se vuelve a generar otro número aleatorio entre 1 y 2. Si el valor es 1, en la ecuación la parte que lleva la variable irá en el lado izquierdo. Si el valor es 2, la parte que lleva la variable irá en el lado derecho de la ecuación. Todas estas estrategias apiladas servirán para construir ecuaciones simples que muestren diferentes situaciones de ubicación de la variable, siempre de manera controlada para evitar que el alumno se sobrecargue de información. Ahora tengo una base de datos, con 35 ecuaciones que cambian aleatoriamente. Me queda arreglar un espacio donde mostrarlas a los estudiantes para que las procesen. Ya tengo el modelo de cómo voy a mostrar la información a los alumnos. Me queda invocar a la base de datos para que nos dé ecuaciones para procesar. Para invocar a la base de datos uso la función de búsqueda llamada Buscar B, en español. La rutina busca una ecuación de manera aleatoria. Esto asegura que en la hoja de trabajo a imprimir habrán ecuaciones con patrones inesperados, pero con un grado de dificultad controlado por el docente. Gracias por vernos, si tienen dudas consulten.